Su bien Pantemis con la presión, sin embargo se complica con él, llega la presión, va en movimiento ahora por parte de Rivas para sacar la marca, Elías está en el área, el balón atrás, aquí está Díaz, le pega al guardameta, en el fondo Pantemis. De Marvin Aranda, Enríquez, qué buen pase y ahora se viene Ezequiel y puede estar el primero, sigue Ezequiel, el centro, mamita, lo que se acaba. Sí, mira, le quedó el rebote, ya el cheque y tiene espacio ante Xavi, adiós a Xavi, se viene Ezequiel Rivas, el centro, el cabezazo del Puma Peña. Jairo Enríquez que la controla, la dejó de cortesía para Gato Sin Puegos, ahí aparece, anticipa, asistencia es buena, la distribución en corto para Adela, el remate, pero estaba la saga editando. Aparece controlando para Adela, en cara, pelota al espacio para Ezequiel Rivas, se va a venir Chalatenango, puede estar el primero, el Puma Peña, perdón. Por parte de José Ángel, el Puma Peña, ¿quién la va a rescatar? Es Ezequiel Rivas, métale quinta, señor, el cabezazo, el desvío de Puma Peña. Ezequiel, pelota al espacio deportivo para Ezequiel Rivas, gana línea de fondo, envía el centro, no llegó a peinar de cabeza ahí, Peña Aranda. Junto de Adela, mira cómo la tiró, la ganó, ¿eh? Y deja en el camino del Jorlo, Ezequiel Rivas, va a penetrar al área, va a preparar el centro, puede estar el segundo, la acomoda, el disparo, rechaza Felipe Amaya. Fuerte, pero sin idea, llega ahí, empuja, posibilidad ahora para el cuadro blanco, llegó Cheque, se comió la banda, va a mandar el centro, toca abajo, se la perdió Alianza, en el pito. La táctica, el orden. Sí, ¿no? Y parece que lo está haciendo bien, pero este buena para Cheque, va a estar el primero, Cheque. ¡Cantela conmigo! Pero en la que tuvo que salvar, lo hizo muy bien. Este buena para Cheque, puede estar el tercero, la pelota va para el Puma, pégale Puma, pégale Puma. Y se viene Ezequiel, por derecha, ya lo vieron al 32, ahora sí Ezequiel, la velocidad del centro, Benítez de cabeza, dos manos abajo.